Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la, voy a reír, voy a gozar. ¡Gracias! ¡Uy, por Dios, que me costó el paso este, oye! Yo sé que usted viene a bailar tango, pero yo les quiero pedir una cosa súper especial, así como Teresita Reyes. Quiero que ustedes me ayuden, que nos pongamos cómodos, porque quiero tocar un tema que a mí me importa mucho. ¿Podemos? A ver, con esa alegría que nos caracteriza. ¡Bien! ¡Eso! Estoy muy agradecida a que me hayan invitado del canal a participar en esta conversación tan importante para mí, que es la donación de órganos. Espero que todo salga bien y que la gente entiende más de qué se trata esto. Quiero presentarle a un amigo de muchos, muchos años, al doctor Juan Carlos Molina. ¡Cómo está mi amor! Este es el geriatra, y el tema que a mí realmente me importa es tocar la donación de órganos. ¿Ustedes han pensado en donar los órganos alguna vez? Pienso que si uno está enfermo, grave, como es una persona mayor, pueden desconectarte o hacer algo para que chao, para utilizar tus órganos. ¿Siempre he pensado eso? No, bajo ningún punto de vista. Esto se corrobora primero la muerte cerebral. O sea, ya no hay vuelta atrás. Hay una serie de protocolos que se cumplen con el tal de poder contar con los órganos para gente que lo está necesitando. Y en el fondo tú vas a estar viviendo en otras personas. ¿Sirve algún órgano de una persona de más de 70 años, diabético y enfermo? Es fundamental entender que aquí hay una evaluación funcional. Si el órgano está funcionando, acá no tienen que ver los años. Es la presencia de daño lo que va a determinar si se puede utilizar un órgano o no. Así tú puedes donar post-mortem, puedes donar córneas, corazón, pulmón, riñones, intestinos, huesos. ¿Hasta qué edad uno puede ser receptora de algún trasplante? ¿La gente de la tercera edad tiene un límite, tiene un riesgo de recibir un órgano? De no recibirlo, alguien que necesita un trasplante, es la muerte. Lógicamente, a mayor edad, mayores riesgos desde el punto de vista operatorio. Es muy importante saber que no hay separación por edad. Acá hay un listado que ya sea más joven o de mayor edad, van en un lugar preestablecido. Eso, porque yo mucho tiempo pensé que cuando uno es vieja, el órgano no llega porque hay gente más joven. Pero fíjate que no es así. Oye, chicos, ¿ustedes lo han conversado en familia, con los hijos, este tema? ¿O no lo han tocado directamente nomás? Sí, se toca esto en familia, en amistades, pero hay mucha ignorancia y preocupación también por el caso. A mí me tocó hace 20 años perder a un ser muy cercano mío de 15 años en un accidente. Y es tan difícil en ese minuto, entiendes, decidir por qué uno está en el suelo. Por si esto lo hubiera conversado con la familia y como ahora he visto, entiendes, lo positivo que prolongás la vida de otros seres, me cuesta un poco, pero yo creo que habría dicho que sí en este minuto, diría que sí. Yo les tengo una sorpresa. Yo quiero presentarles a una prueba viviente, ¿se puede decir?, de lo que es ser un trasplantador. Oscar Maturana, por favor. Adelante. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está usted? Muy bien, Oscar. ¿Cómo está usted? Muy bien. Don Oscarito, cuéntenos. Cuéntenos de qué lo trasplantaron a usted. Yo soy trasplantado de pulmones, producto de una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar idiopática, que se me gatilló introspectivamente, no había antecedentes ni genéticos ni de salud previa, y eso me llevó a ver la posibilidad de tener una nueva vida. Y afortunadamente, después de estar en la lista de espera, llegó un donante y soy trasplantado hace 13 años y medio. Ah, pero qué bien. Qué bueno. Lindo. Lindo. Y aquí lo tenemos feliz, viviendo, maravilloso. Se sintió muy, muy desesperanzado. Salí adelante, nunca perdí la esperanza de tener mi donante, y efectivamente eso llegó. Ahora somos dos almas distintas, un solo cuerpo. Yo vivo gracias a él, él vive gracias a mí. Somos socios de por vida, porque sin el milagro humano de la donación, este acto solidario, este acto desinteresado, altruista, puro, transparente, yo no estaría vivo y muchas personas inocentes tampoco estarían vivas. A mí este tema me emociona, de verdad me emociona mucho. Mira, cómo no vas a ser mejor persona si estás viviendo con un acto de amor tan inmenso que otra persona te da la posibilidad de que estés aquí, vivito y coleando, feliz de la vida. Yo lo encuentro, eso es un acto de bondad impresionante. Yo creo que una cosa sí te debe cambiar completamente. ¿Qué piensas tú, doctor? Pienso que es un acto de amor, un milagro de vida y un ejemplo a seguir. Y en realidad tu testimonio debe hacer que nos remezca las conciencias y que la palabra solidaridad y solidaridad humana la conjuguemos en primera persona. Tengo que darte las gracias a ti, Juan Carlos, querido mío, mi geriatra personal. Y a ustedes que se portaron maravilloso, un millón de gracias, yo creo que llegó el momento de bailar. Una vez más las personas mayores nos enseñan. Una vez más las personas mayores nos dan el camino a seguir. Qué interesantes comentarios, qué importantes vivencias, qué disposición a ayudar. Este es el espíritu solidario que tiene Mi Causa, Mi Mega, esta gente maravillosa que nos acompañó hoy día. Queremos invitarlos a que se asumen a la campaña de Mega.cl Cumple mi deseo. Todos ustedes, todos nosotros, a cumplir el deseo de cualquier persona que nos necesite. ¿Sí? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a venir, voy a...